¿Qué es el plan de dinamización turística del norte de Gran Canaria? Es una promoción en la que estamos trabajando codo con codo, cabildo de Gran Canaria, a través del patronato y ayuntamiento. Ya hemos hecho nuestros pinitos en el aeropuerto y en el sur de Gran Canaria y desde luego vamos a seguir haciendo lo mejor, teniendo estas iniciativas conjuntas para que esta dinamización turística, por supuesto, relance la economía de Arugas.